Música 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 Oye, pero que tenemos que hacer ahora, lo de la llave, ¿no? En este momento de matar dejaremos un tuido, PPSH, tío Esta ya no me la quito, me la mejoraré de hecho ¿Tú no veis el escudo o qué? Sí, ¿dónde te lo has montado? Arriba Hola, la PPSH es distinta, no sé, es rara Claro, podemos matar... ¡Hola! Se murió El Tomahawk coge las bonificaciones Eso es importante Por dos Lo pillo, lo pillo Ya ves, chaval Canteo Quedan 29, o sea, matad como si no hubiera un mañana El respaldo aquí es super lento, tío Entonces esto tiene easter egg, ¿verdad? Sí Vale, vale Tío, se regenera super rápido el Tomahawk, ¿eh? La verdad es que hace mucho que no juego modo de death, pero... Pues a mí no se me regenera tan rápido, ¿eh? Hostia, pero mata, que flipas, ¿eh? Yo no sé si mata más que el mundo Es que tiene un rango de la hostia, ¿eh? Pero... Estás en la... Quedan 13, cuidado con el Tomahawk No me vais a liar Dejar algún cojo o algo, tío Que la estáis liando, la estáis liando Hay una calavera, hay una calavera Quedan 4, quedan 4, no la pilléis, no la pilléis Espera, no parto Vale, vale Vale, voy con infer, tiro la piña Vale Hay uno lento Ya está, perfecto A ver Yo quiero bebidas antes de nada El Pakapunch lo habéis encontrado por allí Sí, sí Sí, yo lo he visto Pakapunch... Yo no lo he visto Yo sí, yo sí lo he visto Vamos, vamos para allá ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Estamos en la otra parte del mapa Por aquí se llega al principio Aquí hay otra para construir Que me imagino que habrá piezas, pero que no he encontrado ¿Y esto? Esto te lleva a las escaleras otra vez Bits O sea, es un puto cuadrado y allá para afuera Ah, vale, vale Te deberíamos de rebuscar por aquí porque yo por aquí he pasado de largo todo el rato, eh Seguro que hay... Alguna pieza seguro que hay ¿De qué? ¿De qué has encontrado tú antes? Mira, aquí hay un arma Ah, la MP5 Sí, la MP5 Oye, ¿pero dónde estamos? Esto es nuevo, ¿no? Sí No, esto lleva al principio Ah, mira, ya sé dónde estamos Ya sé dónde estamos Mira, los baños, tú Yo me meto en el de ti, ¿verdad? Eh... La tienes cortica A ver, deberíamos de encontrar... ¿Eh? Aquí hay una pieza y no sé realmente el qué esperar No la pilléis ¿Dónde estás? Pero no la pilléis O sea, venid y buscar lo que es porque... A mí me pone para coger la parte pero no sé lo que es Sí, a mí también A mí con el escudo tampoco no me salía, eh A lo mejor es la silla de ruedas, ¿eh? A ver, la pillo, ¿vale? ¿Qué era? Pues no, la silla de ruedas no era No era nada Colócalá ahí En la mesa que había aquí detrás Yo iba a decir, a lo mejor es el maniquí pero no son maniquíes Eh, la blunder me imagino que después tiene que funcionar No sé qué está haciendo mi novia, o sea, estoy flipando ahora mismo No me lo puedes pedir, Laura Vale, está la blunder ¡Oh! Necesitamos la blunder guard O sea, es simplemente la máquina para mejorar a Zidgat, tío, que cracks Ah, que yo puedo colocar algo, creo Coloca, coloca No, necesitar la Zidgat Por lo que pone Ah, pero antes me ha dejado otro Mira, 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 que sí, que sí Que estén yendo parters, no sé Sí, a mí también me lo ponía, eso debe ser algún bug del mapa ¿Dónde estaba el Pack-a-Punch? Eh, vamos Yo lo vi Espera, Presti Vale, estaba en la otra zona Chicos, mira que sí está el Pack-a-Punch Estoy en el principio, o sea, ha seguido corriendo Vale, vale, sí, sí, tío, es por allí el Pack-a-Punch ¿Queerribile lo habéis visto? No No, a mí me lo ha dado, tío Oh, hijo de puta Pues entonces tiene que estar, eh Sí, sí, sí Vale, es por aquí ¿Se pueden más de cuatro bebidas? No lo sé, llevo dos, llevo dos Me molaría probar a pillarme Presti y... reanimación Yo llevo cuatro, era... A ver, tenemos que mirar lo de las habitaciones esas, eh Importante Y alguna pieza más... Ya no hay, ¿no? ¿Dónde has construido el escudo también? Eh... Es que no sé, no me acuerdo Vas para arriba, para arriba, Poker No, para arriba estaba el titán Ah, no, no, era para abajo Sí, sí, sí Es por aquí, seguro Y aquí... Estaban los de las brujas Así que cuidado que nos roben Hostia, aquí hay un... Hola Hay un círculo rojo No lo sé, pero me acojona y me raya Tira del Tomahawk A ver Voy a cargarlo ¿Dónde está todo oscuro, tío? Hola ¿Hola? Hola ¿Dónde se supone que estaba todo oscuro? Ah, y donde acabas de pasar que están los muertos Aquí hay otro círculo rojo, aquí Pero es que creo que solo se pone oscuro cuando vienen las brujas ¿Y por qué ahora no han venido? Pues yo que se pondrá, notoriamente Porque será como burles que venden cada cinco rondas Juego a comprar Vale, por aquí se subía Tío, creo que nos hemos pasado lo del... No, no, que estamos por aquí, estamos por aquí Doble tiro Lo que he encontrado es... Para comprarme el doble tiro ¡Si me deja, tú! Llevo cinco bebidas ahora mismo Ah, mira, sí, sí, era por aquí, póker Izquierda, izquierda Ahí Donde está azul O si está aquí Celis Locked Vale, a ver Dame un momento para pensar ¿Nos tiene que poner? Algo más, seguro Mira, Doris Locked y Celis Locked Eh... Necesitaremos... Algo para abrir la puerta Aquí es donde me apareció el gigante, eh Cuando yo estaba en esta sala Vale, vamos a buscar la llave o qué O lo que sea Creo que sea una llave porque... No creo que sea una llave, pero bueno A ver, él ponía... Es que antes cuando hemos venido por aquí He leído encima de una puerta lo de... Lo de la habitación que decían Ah, en estas puestas... En estas habitaciones tiene que haber algo No lo sé No lo sé, tío No lo sé Tío, ¿no ves esto así como muy... Muy azul, tío? Infer Pero eso es normal, eso es la... Eso es un generador Yo lo voy a encontrar para muchos piratas Pero está como muy... Destacado, tío No sé Y esto no se va a dar a ver, tío En la pieza está... En la pieza está que se parece... O sea, en la sala está que se parece a modo de Death No habéis encontrado nada No... Me he tomado Haw cada vez tú en uno y yo en el otro Venga Mira, es aquí, tío O sea, es aquí Main Office 1, 2, 3... Ya Vale, no hemos hecho nada Vamos por arriba, Infer A ver, necesitamos encontrar algo Porque ponía algo de la Main Office Y aquí está la Main Office Esto era lo que ya había leído antes Necesitamos algo Algo que esté por el mapa Y que nos deje abrir ¿Dónde estás? ¿Arriba o abajo? ¿O en el medio? Estoy... Seguir por ahí, seguir por ahí Ahí, ahí enfrente está Main Office Sí, por ahí dice Seguir por ahí, seguir por ahí Sí, ahí No sé dónde estamos Esto, niño, que... Que aquí estaba la llave para abrir al pavo Entonces necesitamos algo para abrir esto Y no sé el qué Realmente La Blundergat, tío Le pegamos un pepina con la puerta con la Blundergat Aquí no hay nada más, tío Hostia, esta sala me recuerda un montón A una sala que hay en el Outlast O sea, el gigante ese que habéis visto Pero como es de grande ¿Tú has podido una vez al Outlast, o qué? Espérate Ey, ya no me has quedado a comprar más bebidas, eh Solo cinco Solo he quedado en una zona que no he mirado O sea, otras tienen que estar No, pero eso es porque no tienes puntos No sé si que tienes Pues a mí no me... ¡Ah, claro! Tienes cinco bebidas, exekubo Porque una te la han dado la... ¡Eh! ¡Eh! ¡Venir! Te veo, voy ¿Veis esta? ¿Veis esta? ¿Un USB? Sí, a ver si viene el infer A ver, pero espérate, quita un momento Es que no lo veo, que no sé dónde está ¿Dónde está el USB? Tío, está encima la mesa, es lo verde Pero... No hay nada, hay uno ser... Yo lo... Yo lo veo, entonces, eh Yo solo veo una lucecita verde Yo lo veo Ah, pues yo veo el USB, lo pillo, ¿vale? Pillo, no Vale, y el USB va a qué servirá He visto antes PCs por ahí Claro, el USB tiene que ir a un PC En la sala intermedia No, no me dejaba, no me dejaba, no me dejaba ahí Era ahí, yo he visto arriba Sí, en la sala esa que estaba la celda Está inspeccionando los PCs Pero no me dejaba de hacer nada Me imagino que era con el USB alguna historia de estas ¿Dónde estaba la sala, tío? Esta, esta sí Sí, yo he visto un PC gaming así que luego jugamos un ratillo, va Aquí, Poker, aquí no te deja ponerlo ahí ¡Eh! Ah, vale, habría un papel volando No, no me deja, no me deja Pues a otro lado, vamos Oye, igual tenemos que... Esto parece un speedrun, eh, esto parece un speedrun ¿Sabéis dónde miría yo directo? ¿Veis tú? Con... con este USB directo a la puerta del pavo aquel A ver, vamos A ver si hace algo Hombre, a ver, de camino si vemos a un PC Tampoco me importa nada probarlo, ¿sabes? Es raro que un USB rompa Para abajo A ver No sé, por probar Nunca hubiera pensado que... Desde luego Podría abrir una puerta Lo único que sé es que eso al principio no estaba Ya Sí, porque si no lo hubiéramos visto Claro Y esto de las luces rojas es un canteo, eh Yo no sé qué Yo creo que eso es donde han salido las brujas antes, ¿no? No sé Pensadlo bien, como si fuera el respawn Porque cuando salen los zombies se le ven también los ojos rojos Eh, yo me estoy saltando todo y no sé si... Es que creo que está más arriba, eh, la puerta Igual el pavo este ¿Cuál? No, la puerta es todo seguido por aquí Ah, bueno, así estoy perdiendo Lo que pasa es que hay momentos que me pierdo y ya no sé ni lo que viene, tío Aquí está el doble tiro ¿Qué arriba lo habéis visto en algún lado? No, yo no lo he visto Doris Locked No me deja abrir esa puerta, el hijo de puta, tío Entonces, ¿para qué sirve el este? A ver esta A ver, mira, a ver ahí Celis Locked Tenemos que hacer algo con la llave, eh A lo mejor fuera hay algo, eh Ni puta idea Tenemos que hacer algo con la llave Mmm, y la otra puerta en la que decía que ahí teníamos que coger la otra llave No me ha dejado en ninguna Aquí está la caja ¿Lo habéis buscado afuera? A ver si hay piezas o algo Eh, ¿se podría romper esto con la rayon? La fuente esta Espera, que nos falta un cacho de mapa por mirar No No Si O sea, hemos cogido el pendrive en el principio ¿Y qué pasa? Nos falta por la otra mitad del mapa ni lo hemos mirado Si Como que no Oye, y este pasillo aquí me da un poco de gangueli, eh Execu Ya, a mí también A ver qué hay Hostia, hay unas escaleras aquí, pero no te llevan a ningún sitio Tío, en serio O sea, ¿qué cojones, macho? Por Dios He vuelto al principio ya, eh Claro, si te lo he dicho Mmm, un ordenador en el lavabo dudo que haya Tío, hay peces, o sea, tiene que ser con los peces No, está claro, si eso no se ve A ver Cigarretes Cigarretes, ¿quieres un cigarrete, Infer? Si están vacíos, ¿no? Mmm, mmm, ¿quieres un cigarrete? Mmm Eh, la sala principal no es seguro ¿O quieres mejor un cafecito, Infer? No me gusta nada de las dos cosas, mejor un vaso de agua Un vaso de agua, pues no tenemos, pero te tomo por culo Eseco, ¿tú has dicho que llevabas cinco bebidas? Yo sí O sea, ¿se puede, no? Es que no, sí, imagínese A mí no me dejaba, a mí no me dejaba comprar Pero igual es lo que dice Infer, que como nos han dado una más Tío, a ver si habéis pillado alguno de vosotros el USB No, yo no lo tengo ¿Lo has pillado tú? Yo, a mí no me sale nada, eh Ni a mí tampoco Es que cuando pillas una pieza no te sale Pues venir a la sala esta, tío, porfa ¿Aquí sale? A ver, ir al principio, ahí, ahí, esta Aquí en los... esto tiene que ser algo Mirad ahí, probad a ver en los ordenadores, ¿os sale algo? No, no Tío, hay que buscar más ordenadores, macho Todos estos ordenadores son de buena calidad, eh Ahora alguna puerta cerrada Uy, casi me cae la PPSH por esta, tío Y la oficina esta nos abrirá con el USB, tío O sea, en serio, ¿qué coño me estás contando? Es lo que te he dicho, la oficina, intenta abrir la oficina con el USB Ya, he probado, ya Igual hay que coger una silla de ruedas y hacer una carrera de silla de ruedas Mira, el zombie esta gilipollas, el zombie esta yendo para otro lado Estoy haciendo el moonwalk Que igual hay que hacer, ¿qué es, eh? Coger una silla de ruedas y hacer una carrera de silla de ruedas Por el pasillo, chiando ruedas Me molaría, eh Como mi amigo Nadie entenderá eso, lo siento Yo lo voy a conseguir al final Nos falta la sala del titán, tío Sí, la sala de este iba a decir, vamos para arriba Estas puertas ninguna se puede abrir, ¿no? Hostia, hay un bicho ahí dentro Aquí hay tres Hostia, ¿y estos bichos? Un bicho, dices, ¿sabes? Sí, sí A ver Tío, o sea... Yo creo que sí que se va a poder entrar ahí, eh No lo sé, o sea, buscadme el puto ordenador, en serio Quiero suicide kill Seguro que lo hemos cogido, es que ya estoy ahora mismo con la duda Tú, coger, te mato, si no lo has coger, te mato, eh Vamos a comprobarlo Sí, sí, lo había pillado, tío A ver, me voy a abajo Es que sí que ha desaparecido, que ha desaparecido, o sea, que ahí no están los reyes Igual hay que pasar ronda, estamos haciendo el gilipollas, ¿sabes? No creo que haya que pasar ronda Yo que sé, al principio tampoco salía el USB O sea, algo hemos hecho para que eso Igual es pasando determinada ronda, te lo pone ahí Lo probamos, a ver qué pasa Espera, espera ¿Dónde estaba Maxis, tío? A ver si por allá hay... ¡Mira, mira, mira! Aquí hay una pieza ¿En serio, tío? Yo he pillado la pieza O sea, pero ¿cómo está el escudo construido? Si yo he pillado una pieza ahora mismo del escudo, tío Pues no sé ¿En serio te he dejado? Sí, ir... Ir vosotros al pendrive, a ver si os deja pillarlo Sí, no hemos ido y no estaba Yo me voy a fumar otra cigarreta Cigarrete, cigarrete Tío, algún ordenador encima de alguna mesa, tío Aquí hay televisiones Esto no es un ordenador Por favor ¿En serio? Tú estás rojo, eh, buscando ¿Qué coño? No puede ser tan difícil De verdad, o sea, nos lo debemos estar pasando por alto seguro Yo voy a tirar de caja una vez Hostia, por cierto, me acabo de dar cuenta Que esta, la PPSH Lleva la ronda 5 detrás, escrita A ver, o sea, ¿verdad? Tú también la llevas la PPSH, eh Sí Tú, en serio, me sale el puto osito, tío O sea, se lo tiro una vez de caja y me sale el osito Que no, que me ha salido a mí Ah, no es verdad, no es verdad Sí, sí, vosotros si ir a la marchica Y ya me encargo yo de buscar el puto PC por todo el puto mapa ¿Qué hacemos? Oye, igual hay que hacer algo con el Tomahawk, eh Es que es lo que yo te decía, el Tomahawk que en un mob de este sirve para algo Pues aquí... ¿Puedo pillar cosas que están fuera del mapa? ¿Habéis comenzado de esto o qué? Es un custom map, tío, yo que sé Doris Locked, tío, en serio, o sea, ¿qué pollas me estás contando, wey? Tú, hay tres puertas que no se pueden abrir y que necesitamos abrir Si le damos los tres a la vez con el cuchillo, ahí con el manhawk Cada uno de la puerta Sí, sí, eso va a ser íncer Mira, vamos a darle Oye, yo me costo ideas, exego Ametralladora PPSH, siempre, mil veces mejor Yo me voy a dar la última vuelta al mapa Voy a ir al principio, voy a poner el chip este de la poña Y si no funciona, pasamos ronda por pelotas, tío, es que es más Oye, a ver, vamos a pasar ronda Claro, yo lo habría pasado ya hace un buen rato Como sea esa gilipollez, de verdad que es para pegarnos un tirón ¿Y dónde está el zombi? Pues no lo sé, la verdad, yo estoy corriendo ¿Dónde estás tú, poker? Estoy casi en el principio Infer, ¿qué haces? Pues esperándose para pasar ronda Tiene que haber una zona donde se ponga el USB, o sea, esto ya no es lógico A ver, ¿tenéis el último zombi en algún lado? No sé, tío, vamos a buscarle Infer Me ha quedado río en el principio Tú, llevamos mucho tiempo buscando la mierda esta, a ver si lo encontramos ya Sí, sí, demasiado A ver si buscas más, poker Yo creo que aquí podría estar Tío, yo no sé dónde coño está el zombi, eh Yo lo he visto aquí el zombi Antes Tío, no sé por qué me da Que es en la sala esta, es que por pelotas O sea, aparece una sala de control, había también ahí una puerta Tiene que ser esta sala Y hay ordenadores, hay puestos que parecen nuevos, que no pintan nada ¿Dónde? ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, tío Aquí, muchas gracias por la información Aquí es en la sala esta rara No, hay que pasar la ronda, tío, estoy convencido ¿Estás convencidísimo? Sí Vamos a pasar la ronda Bueno, convencidísimo, que no la duda Oye, el zombi estará por aquí en las escaleras, has pillado seguro No, hay que pasar yo por ahí ahora y no estaba, no lo he visto Eh, ¿hacia dónde has estado yendo? Aquí, ¿hacia dónde has ido tú? Dando otra vuelta por tu mapa Pues daros la vuelta vosotros al revés, o sea, no me sigáis Ya, yo ya estoy dando al revés ¿Lo oigo? Creo que está en el titán, eh Sí, ¿no? Pues seguramente, porque yo me he dado toda la vuelta aquí con el póker y no... Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí bubado Es que lo escuchaba encima, tío, me estaba rayando que flipas Eh... ¿Dónde nos quedamos? No sé, yo voy a esperar aquí Hay que dejar uno, ¿no? Joder, no puede ser tan complicado, en serio A ver... Tomahawk va bien, ¿verdad? Sí Tengo la sensación de que te hará demasiado en cargar, eh Dios La prestiganteo, tío Me acaba de dar un fallo, Tomahawk, que flipas, eh Me la estoy jugando, eh Estoy dentro de la sala de las brujas Yo no sé si esto... ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué pasa? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Venid aquí! Tú, que quedan 45 zombies Vale, pues no vengáis No la pilles, eh ¿Pero el qué? ¿La has pillado? ¿La has cogido ya? No ¿Qué cojones hay? Tío, no me jodas que ahora ya no me sale, ¿sabes? A ver, me voy a poner a... ¿La has pillado o no? No me times Que no, yo no he pillado nada, tío Tú, ¿qué cojones había? A ver, cubriros Tú, al igual le he pillado yo al Tomahawk Yo he tirado el Tomahawk que hay dentro No, venid aquí, venid aquí, venga Vamos a pasar la ronda Ponía PSF para coger una llave Hay que dejar un tuyido, eh Cuidado con el Tomahawk ahora Yo te hago un tuyido Quedan 16 Y aquí no salen Ah no, el Tomahawk no Tú, cuidado, eh Acabo de tirar una piña Vaya todo el rato el Tomahawk, ¿no? Mata... Mata a todos Tengo un tuyido A ver, yo creo que el Infra ha pillado la pieza, sinceramente No, yo creo que... yo no le he dado A ver, lo ponía aquí, lo ponía aquí y bien claro O sea, tú pasadas y lo veías Así que uno de vosotros lleva la llave O sea, yo cuando he entrado, yo cuando he entrado ya no sé lo que ha pasado Tú, tú, ese cupo, vente Por abajo Ahí Esa llave tiene que abrir una de las dos puertas por pelotas Y dentro de esa puerta Tiene que haber la llave para la otra puerta O un ordenador para piratear esto Por cojones O sea, es que me he mirado el mapa tres veces, tío Muy bien La puta llave es que ni se ven en el suelo, ni brillan ni pollas, tío Ha sido porque he pasado por delante Y justo me ha puesto de coger algo Eso que te marca algo en mitad de la pantalla, ¿sabes? No puedo A ver, ¿qué arma hay aquí? Me creo que no había arma yo, vale A ver ¿Cuál era la puerta que hay? Ah, no, esta, esta, esta Aquí había otra puerta Y esta es la que dice Esta, esta me parece muy... Mira, ya está Ya está, y aquí tiene que estar el ordenador Lo jodaste TPSH, tú Venga Aquí, aquí, aquí Mira, mira, sí, exacto Lo estoy hackeando, eh Hostia, somos unos hackers, eh Ahí está, main office open Vale, la, la oficina esa que os he dicho antes, ¿os acordáis? Sí, let's go, come on, to the party Vamos, bitches Oye, pues había, había que pasar de ronga, somos unos retrasados No, 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 que estaba la llave en el puto suelo, tío Lo que pasa es que por ahí no hemos pasado Ah, no sé A ver, ahora, donde estaba Por ahí sí que había pasado, eh, no me había salido nada Venga, el zombie, ah no, el zombie no está bubeado Joder Y esto, no sirve para nada, esa puerta, o sea, no os parece muy raro esa puerta ahí random Es que es super extraña, tío O sea, yo pensaba que... A mí no me inspira nada de confianza esa puerta, eh, al contrario Da un poco de miedo A ver, tenemos que buscar la main office no sé qué hostias Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo Espero de corazón que os haya gustado Ya sabéis que si ha sido así No olvidéis darle, votarlo, compartirlo Que de corazón se agradece muchísimo Y bueno, por aquí abajo si os habéis quedado con ganitas de más Tenéis dos vídeos con temáticas completamente distintas en el canal Para que os quedéis a gusto de corazón Y bueno, si no estás suscrito y estás pensando en hacerlo de todo lo poco mucho más fácil Con el botoncito que tienes por ahí que dice suscríbete Así que si le das ahí espero verte próximamente en el canal Y como siempre un saludito para todos Muchísimas gracias por haber estado otro día más Y nos vemos en próximos vídeos Sed felices Y hasta la próxima Adiós